Se entregó el día de ayer el informe general del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y la tercera entrega del informe de resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación. En la misma destaca el Estado de Michoacán en lo siguiente, y así se consigna en el mismo informe. Respecto a las auditorías de las entidades federativas, se observaron 15.147.8 millones de pesos, donde el 54.3% del monto, por aclarar, corresponde al gobierno del Estado de Michoacán, esto del ejercicio 2021, por falta de comprobación del gasto de los ingresos excedentes de libre disposición, así como por registrar como pagado en servicios personales un monto superior al parámetro establecido en la norma, como se demuestra en esa gráfica. El Estado de Michoacán está observado con el 54.3% del total de las entidades federativas en el ejercicio 2021. Al respecto, el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Bedoya, en el marco del informe de labores del Tribunal de Justicia Administrativa, señaló esto que le acabo de compartir. El día de ayer, y es oportuno señalarlo, la Auditoría Superior de la Federación señaló que casi 13.000 millones de pesos están observados de la pasada administración. representa el 53% de la observación total, es decir, un solo Estado de la República representa el 53% de las observaciones. Eso no debe volver a ocurrir, es un llamado para todas y para todos, para órganos autónomos, instituciones. Tenemos que ser transparentes, cumplir con la ley, cumplir con el pueblo de Michoacán, con honestidad, cero corrupción. Eso es lo que marca a nuestro gobierno y así lo seguiremos haciendo.